...son previo a lo que es la primera tabla que se corre mañana. Seguimos viendo más protagonistas de la clase A, Manuel Sancho, junto a Manuela Sancho, padre e hija, en este caso, con este auto que representa a General Madriaga, Manuel que ha hecho su presentación este año dentro de la clase A, también se ha venido hasta San Miguel del Monte para dar batalla en la divisional. Ahí está Manuel, junto a Manuela, padre e hija, en este caso reiteramos, parte de la clase A del Realismo de Cierras. Seguimos con más protagonistas, ahora en el momento de recibir a la gente de Chibicoy, con Carlos Eccel, con Tíaz Bregantes en la butaca derecha, ahí está su meta, con la gente que se llama Chibicoy, entonces, con Carlos Eccel y Bandías Bregantes en la butaca derecha, como les decíamos. Ahí está el saludo del piloto y navegante, el aplauso para los Chibicoyanos, que también son parte de esta cuarta fecha de la temporada, aquí en San Miguel del Monte. Hablábamos de representantes de distritos vecinos, que también vienen, vienen de Lobos, Pablo Sala, un pacífico de Anciani, aquí está un piloto y navegante entonces, Pablo Sala, una reconocidísima, dentro del automovilismo argentino, Pablo también, dando otra vez más el presente dentro del Rally Marisierras, aquí está, con este bolobibol, también integra la clase A del Rally, que estará presentándose durante sábado y domingo, por los caminos de San Miguel del Monte. Seguimos viendo a los protagonistas, ahora nos vamos imaginariamente hasta Julín, porque desde allí viene Gastón Croco, con Claribel Martínez, como navegante. Aquí está entonces Gastón, junto a Claribel, protagonista de la clase A, la gente de Julín, que se suma al Rally Marisierras, ahí están saludando, Gastón, junto a Claribel entonces, clase A del Rally Marisierras, con muchos participantes, con muchos animadores, con gran batalla, que se avecina en los tramos de Vidal Adornia, en el tramo de Ovo, seguramente mañana se empieza a seguir todas las alternativas de la carrera. Ahora es un momento de recibir a Francisco Pancho Mortorelli, junto a Joaquín Lopay, aquí está Francisco Mortorelli, Joaquín Noto también, de excelente presentación, se lucen muchísimo los autos sobre la rampa, otro de los protagonistas de la clase A con el 320 de los laterales, ahí están los dos, en este momento, en el tramo de Vidal, ahora vamos a volver a otro, vamos a volver a otro, en este caso, aquí está el despacachín, la provincia de La Pampa representa Bruno Marino, formado en oyenteroso, más animadores, más protagonistas, que va a tener la carrera en la clase A, una clase que se las trae, atención para este fin de semana, a seguir las alternativas, no solamente de la radio, sino que también a través de la página web, de Luis Felicidad, para poder seguir sus tiempos, a través de grupos soldados, ahí van a encontrar toda la información, los resultados a ese instante, aquí está el auto de Luciano Bonomi, y de Martínez Fieri, San Isidro y Chivicó, el representado en el binomio, aquí está el tanque sobre la rampa, aquí está entonces, Luciano Bonomi, con Martínez Pinelli, en este Volkswagen Goro, otro de los animadores que tendrá la clase A, para este fin de semana, San Miguel del Monte, va a tener el fin de semana, y va a tener el fin de semana, el otro de Luciano Bonomi, con Martínez Fieri, y para el último auto de la clase A, el de Ricardo Piane, junto a José Machini, que está en Siena, es el último auto de la clase A, ahí está el negro Piane, junto a Luciano, junto al negro Piane, nos vemos a los dos, ahí está entonces, saludando, el novio de Ricardo, y Luis Piane, ahora sí corregimos, corregimos bien, acá está piloto y navegante, entonces, el último auto que cierra la clase A, insisto en esto, una clase muy competitiva, y va a tener este fin de semana, o la tarde, esto va a ser, esta cuarta fecha de la temporada, nos vamos ahora a la clase N7, acá viene el primero de los autos, acá viene el campeón de la divisional, Mariano Sobre, junto a Oscar Solimano, la butaca derecha, es así, digo bien, a ver, vamos a ver a que se baje, se lo confirmo, Mariano Sobre, junto a Oscar Solimano, ahí están los campeones de la clase N7, el primero de los autos, aquí está Mariano, junto a Oscar, ya también, con la orden de partida, para que estén en carrera, ya lo estamos viendo, al primero de los autos, acá representa Mirapampa, detrás de ellos, llega un representante general, Madariaga, Leonardo Cirilo, junto a Agustín Cirilo, otro binomio integrado también, por padre e hijo, como muchos de los cuantos que integran la familia, Mariano Sobre, Mariano Sobre, Mariano Sobre, Mariano Sobre, acá está, Mariano Sobre, Mariano Sobre, con Leo Cirilo, y Agustín Cirilo, ahí lo estamos viendo, saludando en estos momentos, para subir nuevamente al auto, y está ya desentiendo, con lo que va a ser, su paso, por esta rampa de largada, detrás de ellos, llega el de Verabu, que representa esa localidad de Santa Fe, y nos referimos al flaco José La Cópula, navegado, por Elizanto La Santi, en esta oportunidad, ahí está subiendo también la rampa, y se vuelve a ver el gol, que reiteramos, maneja el flaco José La Cópula, y navega Lissandro Santi, ahí está entonces, el flaco La Cópula, junto a Lissandro Santi, saludando, en la primera carrera, que van a ser juntos, piloto de navegante, es el debut, de este binomio, el debut del binomio, no de ellos, ya corrido, pero no lo habían hecho, nunca juntos, esta va a ser la primera, una oportunidad de avance, ahí está, el flaco coge la pared, trabajando, descendiendo en este momento, con el 402 en los laterales, para que le dé volván al de Castelli, el flaco el borde de Rosa, junto a Gastón Moro, en el lado de la barra, en el lado de la barra, el flaco, que representa a Castelli, como lo dice, en el paradiso del auto, navegado por Gastón Morón, también de Castelli, que también se hace presente, en este caso, con este volván de gol, con el 403 en los laterales, una muy linda presentación, no solamente, de lo que son los autos, sino acompañado, con el volvido, la rampa, el lado de la gente, de San Luis de Montes, un gran espectáculo, ya está bajando, el flaco Rosa, junto a Gastón Moro, le van a dar lugar, a otro, binomio, que representa a la red, la ciudad de Castelli, a los autos, los autos, que también representa a la ciudad de Castelli, otro auto, que también tiene una excelente presentación, ya lo está moviendo, 420 en los laterales, desde el ponte, vive la fiesta, en la lima y sierra, vive lo que es la cuarta presentación, de la temporada, después de Pablo Sochi, y Matías Belloni, nos vamos otra vez, hasta el rancho, y a todos los binomios, que integra un padre de eso, en la clase N7, ahí está, Pedro Macri, junto a Franco Macri, en la botana derecha, padre que maneja, el hijo es el que navega, ahí están entonces, 425, es el número que identifica, a este auto, detrás de ellos, otra vez la acera, por un representante, en este caso, con, también para ti, con Matías Cámero, en la botana derecha, aquí está la gente, de la acera, también, siendo representada, por este binomio, que ya está moviendo, esta prueba, que ya tiene autorización, y que ya está descendiendo, de la rampa, más protagonistas, ahora con otro auto, que está subiendo, otro volumen, junto a Alberto Cuevas, en la campana derecha, en la campana derecha, en la campana derecha, en la campana derecha, aquí está Walter Bertolti, Alberto Cuevas, un auto que también, se luce, y junto a la campana, pincha los autos, se luce, en la campana derecha, y en la campana derecha, en esta presentación, aquí, en San Miguel del Conte, más auto de la clase, de la rutina, clase, que le siente, jo ese, gol de Bertolti, junto a Alberto Cuevas, y ya está en el carrera, también, la campana derecha, y ya está en la campana derecha, ahora que le dé transnudar, a Ricardo Moreno, eluvio, y acá en Paz Trabas, es el auto que viene de atrás, y el saco, le va a la campana derecha, y el saco, desencambio, llevando, en el partido, se monta el trabajo, y la letra está cerca, y la otra que, tiene el regimento, que domina, casi el punto totalidad, y el caso de la campana derecha, ¡Vamos! Ya puede estar descendiendo también Sigue el brazo El desfile de los autos de la clase En el siguiente Ahora vamos a la clase Cambiamos de divisional El primer auto es de las Flores Juan Herrero Renzo Fileni En la butaca derecha entonces En esta oportunidad Acá está Juan Herrero Es de las Flores Otro de los lugares que también Está muy cerquita Y le ha quedado cerca esta carrera A tanto Herrero Navegado Reitero en este caso Por Renzo Fileni Se ha puesto Renzo al costado Como si dijéramos Diego Más o menos Se identifica así Dice Renzo Renzo Fileni Que va en la butaca derecha Seguimos viendo más protagonistas Ahora Peche de Chacomus Otra vez Otro experimentado piloto De muchas tres historias De mucha historia Dentro del automovilismo nacional Como es Ruben Manzoni Campegado por Cristian Santiago Con este Seat y Villa también En este momento Sobre la rampa El binomio que representa A Chacomus Ya está también recibiendo La orden de partida Para que descienda Y empiece a transitar De aquí Hasta la asistencia A la hermosa Con el gobierno que hablaba Al intendente municipal Que han recuperado Para vivir espectáculos Como este O ser parte De El parque de asistencia De Realismo de Sierra Ahí vamos ahora Otra de las protagonistas Que llega de la zona De la zona de General de Navarrete En este caso Carlos, el gallo Segui Y Sergio Cañadas De Madriana Más que De esa zona Todo por ahí Donde Se representa El gallo Carlos Segui Junto En este caso Aquí en la navega Sergio Cañadas Con este Peugeot Que también va a ser parte Seguramente Y ya Está en la navega Para descender Carlos, cuando quieras Estás en carrera Ahí va Seguimos viendo Más protagonistas De la clase M3 Seguimos viendo Autos Como en este caso Este Peugeot 206 De Carlos Segui Y de Sergio Cañadas Que está descendiendo En este momento De la rampa Le da lugar A que suba El próximo auto El auto de César Buide Junto con Quique de Mar En la butaca derecha Vuelve de Realismo Y cierras Otra gran presentación También De este auto De la clase M3 Acá está César Buide Entonces Ahí se baja también Para saludar Como corresponde Y un navegante Quique de Mar Junto a César Ahí están los dos Ahí está Para la foto Muy bien Ahí están Pilote navegante Que representa General Madallaga Autos de la clase M3 Es el último auto De esta divisional Vamos a estar cambiando Nos vamos a ir A otra clase Después de esta Que se ha venido También con muchos Participantes Y es la RC5 Pero todavía Tenemos Para que descienda Todavía tenemos Para que baje El último auto De la clase M3 Ahí está César Suerte Buen fin de semana Lo mismo para Quique Ahora sí Se vienen los autos De la RC5 Bruno Cárcano Pablo Cárcano Subiendo Ahora sí Maneja Bruno Maneja Bruno El fin de semana ¿Sí? Sí, bueno Maneja Bruno La última En el barro Maneja Pablo Acá maneja Bruno Ahí está la gente De Tandil Los campeones Que tiene la divisional RC5 En Rami Marisierras Otro auto Excelente presentación Este Nissan March Que lo estamos viendo Descender en este momento De la rampa Vamos ahora También a General Lavalle Nuevamente volvemos A Lavalle Para ver a los subcampeones Adrián Gaboto Y Marcelo Esquenol Ellos fueron quienes Nos recibieron En la carrera pasada General Lavalle Fue en la cita anterior Del Rami Marisierras Hoy estamos En San Miguel del Monte Ahí está saludando Adrián Gaboto Junto a Marcelo Con él Con este Forbeta De la clase RC5 Y después Detrás de ellos Vamos a seguir Hasta Capitán Federal Con Fernando Müller Navegado por el de Villa Día En el partido San Antonio Marisco Daniel Ligoyo Acá está entonces La representación Con este Chuyoto 207 Que tuvo Un muy bueno estar En la última carrera De Lavalle Que quiere repetir aquí En San Miguel del Monte Ahí está entonces Fernando Müller Junto a Daniel Ligoyo Clase RC5 Que estamos disfrutando Que estamos viendo Aquí en la rampa Frente al palacio municipal La ciudad que nos recibe En el distrito San Miguel del Monte Ahora Norberto Penelo Junto a Manuel Pena Con este Toyota Toyota Vestios Que está moviendo En este momento A la rampa Un auto que tiene La bandera argentina Como símbolo En el capó Y detrás Todo negro Aquí está el auto Entonces Norberto Penelo Y el Manuel Pena Auto Toyota Vestios De la clase RC5 Sigue el desfile De los autos De esta divisional Ahí están Saludando Ahora sí Ahí está la foto El trabajo De fotógrafos Siempre Muy intenso Siempre muy bueno También Para que después Queden recuerdo De esta rampa Ahora Seguimos viendo La protagonista Nos vamos a Comisionera Acá viene El binomio Tomás Burrón Y Carlos Burrón Acá está invertido Acá maneja el hijo Y navega el padre Es así El navegante En este caso Un experimentado piloto Que esta vez Está dejando su lugar Para que lo haga su hijo Tomás Ha corrido En alguna oportunidad ¿Es la primera Que van juntos? No Ya en la segunda La segunda Me parecía así Que era la segunda Ahí está Tomás Y Carlos Burrón Entonces Siendo parte También de la clase RC5 Son tan bonitas Que seguramente Ustedes van a ver Y disfrutar Con el vino De este momento Con el monte Esta vez Muy cerca de aquí Muy cerca de San Miguel Del Monte Nos vamos Hasta Lobos Porque viene El primero De los dos Mis al par Que maneja Mauricio Pérez De Marco Y navega Diego Cosi Aquí está entonces El auto Mauricio Pérez De Marco Junto a Diego Cosi Lobos Presente También En esta noche Fría Pero que Con el calor De todos Ustedes Estamos pasando Realmente Muy bien Muy bien aquí En esta rampa De alargada Ahí está El primero De los autos De la RS5 Que representa Lobos ¿Por qué digo El primero? Porque detrás Viene el otro Es que también Es de apellido Pérez de Marco Pero en este caso Es de Marcelo Pérez de Marco Hermano de quien Se pasó recién Ignacio Revolta Es un alegante Aquí está Este Toyota El anterior Se identifica Prácticamente Por los colores blancos Este Es por el color Negro Ahí está Se diferencian Bien los autos Son Pérez de Marco Los dos Primero José Mauricio Ahora Marcelo Contenados Están siendo parte También De lo que es Esta rampa De alargada Ahí están Descendiendo También Para derrubar Al Toyota Y atención Aquí Voy a pedir Un fuerte aplauso Paulo Leira Navegado Por el local Alfonso Mutio Ahora sí Monde Empiecen a aplaudir A sus representantes Aquí está Y como lo dice El parabrisa Luján Y el piloto Salmiguel del monte En el alegante Alfonso Mutio Repartiendo La cena Y saludando También Protagonistas De la clase RC5 Ahí lo vemos Alfonso Llevándose Los aplausos Por supuesto Por supuesto Este auto Que estuvo llevando En el día de hoy El intendente municipal En el shutdown Dando una vueltita En las pruebas libres Que reiteramos Es manejado Por Pablo Leira Navegado Por Alfonso Mutio Este Toyota Que también Ya está Dispuesto A bajar la rampa Y esperar Que mañana Sea el orden De alargada Pero nueva prueba Detrás de ellos Vamos a recibir Un binomio Completamente Feterino Un binomio Integrado Por Victoria Y por Y por Yami Ferreira Zampana El piloto Se da navegante Ranchos Esa es la representación Aquí está Victoria Yema Junto a Yami Ferreira Saludando Como parte También De la clase RS5 Con este Fuerzo Y esta De excelente Presentación También Otra vez La acusión Yema Sobre la rampa Ya está Bajando Vicky Seguimos Ahora Con Fabián Bianco Lo que Representa A Villa Liga En el partido San Antonio D'Aleco Fabián Bianco Y Nicanor Bianco Otro binomio También De Padre Hijo Si caso Padre Manejando Hace De Maipude Hace muchos años Hace bastante Lo hemos visto Manejar también Así que por eso decíamos Que estamos En otro binomio Familiar Y esto es muy lindo Esto es muy bueno Disfrutando De la pasión En familia El traspaso De generación Y generación De la pasión Como es El atos juvenilismo Deportivo En este caso La especialidad Rally